La Asociación de Envío a Estepac del municipio de Acandí hizo entrega el día de hoy, 8 de marzo, por ser el Día Internacional de la Mujer al personal femenino de la Policía Acantonada en el municipio de Acandí de un obsequio para conmemorar este Día de la Equidad y de los Derechos de la Mujer. Este cerco fue entregado por medio de su junta directiva en cabeza del señor César Potez, representante legal de esta asociación acandilera. El Día de la Mujer en nombre de la Asociación de Envío a Estepac le hacemos entrega de este pequeño detalle por ser un día tan especial para ustedes hoy. Le hacemos este pequeño detalle. Muchísimas gracias por tener en cuenta al personal femenino de la estación de policía Acandí. Agradecemos de corazón. Gracias, mi reina, que pasen feliz día. Cuídense mucho, acandilicen mucho. Cuídense mucho, que pasen muy bien. Gracias. Gracias.